¡Luca! ¡Luca! ¡Maduro! Bueno, muchas gracias, Eulogio del Pino. Y tiene que ser así, fíjense ustedes. Aquí yo tengo un invitado especial antes de hacer el comentario. César. Tiene cinco años, César. Cinco años. Y él, miren, está uniformado. Con el uniforme de los libertadores. Los libertadores de Venezuela. Miren, vamos a quitar todo lo que interrumpa. Para que ustedes vean a César y su uniforme, qué bonito es. ¿Verdad, César? Ahí está mi micrófono. Diosdado. Mira, César. ¿Tú? ¿Tú vives dónde? En la calle Lina. Mira. Mira. ¿Y cuándo cumpleaños tú? El 3 de agosto. ¿El 3 de agosto vas a cumplir seis años? Sí. Oye, qué bueno. Yo quiero el 3 de agosto darte un regalo. ¿Tú estás de acuerdo? Sí. ¿Con quién viniste tú, con tu mamá? Con mi papá. ¿Dónde está tu papá? Sí. Míralo ya el papá. Mira, igualito a ti, César, tu papá. Igualito a ti, vale. Mira, ¿cómo se llama tu papá? Julio. Julio. Tú te llamas Julio y tu papá César. Julio César. Mira, ¿tú quieres declamar algo, César? Sí. Bueno, vamos a declamar, pues, para que todos te escuchen. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Levanta la mano todos los chavistas. ¡Alerta, alerta, 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 que camina la espada de Bolivia, el pobre América Latina. ¡Alerta, alerta, 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 que camina la espada de Bolivia, el pobre América Latina! Los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia para plagiar la América de miseria en nombre de la libertad. Y no olvidamos, y no olvidamos que el capitalismo es hijo del imperialismo. El capitalismo es el genocida más respetado en el mundo. El capitalismo es como sentarse en una mesa. El gato y el ratón, pero el gato es quien anda. Recuerden, cuando el clarín de la patria llama, hasta el llanto de la madre calla. Por eso vengo a traerle el último llamado de nuestro comandante, Hugo Rafael Chávez Fría. Su decisión, firme, plana como la luna llena, irrevocable, absoluta. Y total, que ustedes elijan a Nicolás Maduro como el primer presidente chavista de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva la revolución! ¡Viva Simón Baríbal! ¡Viva el pueblo! ¡Viva Cristo! ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡La lucha sigue! ¡Independencia y patria socialista! ¡Y venceremos! ¡Hasta la victoria siempre! ¡No volverán! ¡¿Dónde están los chavistas?! ¡No volverán! El pueblo realmente tiene una memoria, tiene una memoria. Todo lo que recitó son frases del libertador Simón Bolívar, de Hugo Chávez, nuestro comandante supremo. Son frases exactas, perfectas, y además dichas con emoción, con amor, con inocencia de un niño que seguro su padre como bolivariano, patriota, monaguense, ha ido cultivando en él los valores del amor a la patria, del amor. Porque estos niños tienen el amor aquí en el corazóncito, amor por Simón Bolívar, por la patria, por Chávez, por el futuro. Y solo con amor es posible cultivar un corazón que permita que nuestra patria en el futuro sea una potencia verdaderamente desarrollada y respetada. Estos van a ser los ojos de los niños que van a ver el sueño de Chávez. Él lo dijo, quizás mis ojos no vean el sueño de una patria socialista, de una patria humana, pero en los ojos que la vean, allí estarán mis ojos, allí estarán los ojos de este niño, de este niño hermoso, César. Que yo le voy a dar un regalo, el 3 de agosto, César, a ver si te gusta el siguiente regalo. Yo quiero que tú vayas con tu papá y tu familia a Caracas, como estás de vacaciones, y vayas al cuartel de la montaña, y vayas al Panteón Nacional, allí donde está el Libertador, vayas a la casa natal donde nació el Libertador, Simón Bolívar y pasees por Caracas, conozcas Caracas. Vayas a la Asamblea Nacional, vayas a la oficina donde trabaja Diosdado, ¿tú estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo con ese regalo? Bueno, yo te espero en Caracas entonces. Se ganó César su regalo de visitar Caracas, el cuartel de la montaña, el Panteón Nacional y la casa natal del Libertador.